¿No tenemos lo para grabar ahora, si o no? ¿No tenemos lo para grabar? Así como es, tan, 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 va. Vino ya, el lector, vino a Mini Patriot, aquí, vino el Espíritu Santo. Volvemos a plantear parte del video, ¿me ayudan todos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Chao! ¡Ah! 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 ¿Van a darle a un biejo con el micrófono? ¡No! ¡Gracias! 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 Guapa, yo también mi amor. ¿Vamos? Gracias. ¿Vamos? Gracias. Gracias. ¿Grabamos? Es que a mí me tiembla la mano. Es bueno. ¿Cuál es el que te vas a probar? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Muchísimas gracias, que aleja de ver que les está gustando. Nos encanta que nos aplaudan. Gracias por los aplausos. Quisiera pedirles directamente a los individuos, tal vez el kilómetro. Los aplausos, súper bienvenidos. Empezamos con ciertas pesitas que nos ayudan a mantener estas instalaciones, este teatro realmente en lo que es. Muchas gracias y un aplauso para ustedes por ayudarnos. Con una mano. Gracias, gracias. Ahora, la sección de metales. En la sección de metales encontramos el corno francés. La tronceta. El troncó. La tronceta. La tronceta. La tronceta. La tronceta. Y ahora, la sección de metales y la percusión con cubano crema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.